Hola a todos, os hablo en nombre del grupo Asovica que está formado por la Asociación Virgen del Camino de Familiares de Enfermos Psíquicos y por la Fundación FADES Es un grupo que se dedica fundamentalmente a todo lo relacionado con la enfermedad mental y simplemente os quería presentar nuestro proyecto estrella la mini residencia para enfermos mentales tiene una capacidad de 40 plazas y es un dispositivo en vanguardia dentro de los dispositivos residenciales en nuestra comunidad y probablemente en todo el Estado español El motivo de este vídeo fundamentalmente es el llegar un poquito a las conciencias ciudadanas para conseguir de alguna manera fondos para poder amueblar y equipar completamente esta mini residencia que lógicamente supone un presupuesto muy elevado y hemos contado con la colaboración desinteresada de personalidades de la vida pública y vadasoriana que van a aportar un poco su ingenio y van a aportar un poco su trabajo para conseguir estos momentos Esto se va a realizar en una gala musical que se va a celebrar en el Palacio de la Audiencia próximamente y en la cual esperamos la colaboración de todos, la asistencia de todos porque va a ser una tarde muy divertida, muy amena y donde vamos a poder de alguna manera todos sonreír juntos y combatir la enfermedad mental que es un poco el objetivo de nuestra asociación Queremos simplemente apelar a vuestras conciencias para este proyecto para nosotros tan interesante y que creo que puede ser muy útil para toda la sociedad soriana y toda la sociedad castellano-lionesa pueda llevarse a cabo con la mayor dignidad y de alguna manera lo mejor posible Así que muchas gracias a todos, sobre todo a todas las personas que han colaborado en la organización que ha sido un trabajo arduo y duro y también a todas las personas que van a colaborar en la gala de manera desinteresada, a las cuales agradecemos su trabajo, sus ensayos, su entrenamiento que ha supuesto bastantes meses de dedicación y simplemente dar las gracias a todos esperar vuestra colaboración y vuestra ayuda para que este proyecto estrella que para nosotros supone un gran reto pueda llevarse a cabo en las mejores condiciones posibles En nombre del Grupo Asovica y de todos los enfermos mentales de Soria, muchísimas gracias a todos Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida sobren fuerte Soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré, resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca ni mi voz Cuando me amenace la locura Cuando en mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura O si alguna vez me faltas tú Resistiré, erguido frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida sobren fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Resistiré Resistiré, 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 resistiré Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.